¿Cómo estás pasando esta etapa de cuarentena? Sinceramente muy tranquilo, esperando simplemente que me den el ok para poder entrenar, que eso es lo único que me hace un poco más aburrido esto, porque todos mis compañeros están teniendo actividad, pero yo por problemas que tuve hace casi un mes no me utilizaban el ok, porque tuve una lesión en la justicia, del cual como el golpe fue tan fuerte me causó un hemotórax, si no me equivoco que se llama así, del cual fue un poco riesgoso y tuve que ser intervenido algo quirúrgico y por eso que me complicó todo. Aquí es totalmente distinto, es un poco más, un poquito más libre se podría decir en el sentido de que como en Perú acabo de leer las noticias que lunes, miércoles, viernes hombres, martes fue desahogado a las mujeres, eso es un poco extremo se podría decir, pero es la mejor decisión que han tomado en el país, para tratar de prevenir y que no corra más riesgo, porque si corre más riesgo esto, se puede prolongar más tiempo y es peor, es mejor que la gente se sacrifique un par de semanas o un mes para que todo esto comporte, no, pero aquí tranquilamente salimos a los supermercados sin problemas.